Hola que tal, se han vuelto aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez tenemos nuevas filtraciones después del último mantenimiento que tuvimos Y bueno, ahorita está la WCS, ya sabemos que prácticamente cuando está la WCS no hay casi eventos de PvE Casi todo es dirigido hacia el PvP para que, pues bueno, esto es como que el evento principal del juego Y pues por eso mismo tampoco vienen tantas cosas dentro de las filtraciones Pero bueno, sabemos que durante la WCS va a aparecer Bastion Sin Gloria Ya sabemos dos de sus nuevas cartas y al parecer no trae nada más que eso Algunas cartas repetidas de la vez pasada y listo Entonces, si te hicieron falta algunas cartas de la vez pasada, aquí va a ser tu oportunidad para obtenerlas Y aparte las dos nuevas cartas que son el Zorro de la Nueva Coraz, el Naruto y la Piedra Espíritu No me acuerdo como se llama, pero bueno Luego también ya han agregado las fundas para el siguiente Dual Quest El cual ahora va a tener la Balanza del Milenio, no estoy seguro si se llama así, pero siempre lo he dicho así yo Después de este, el siguiente Dual Quest va a tener el Tablero de la Balanza del Milenio Para quien le guste este objeto milenario, pues ya sabe que va a ser su oportunidad de obtenerlo Luego tenemos algo que salió la vez pasada, pero que no toqué porque eran muy pocas cosas Primero, nuevos Tableros y Fundas, el primero es de la WCS, antes nada más estaba la ID, ahora ya está realmente el Tablero de la Fundas del Milenio Ese es el único que usa a las Bestias Sagradas Corríjame si me equivoco en los comentarios Lo único es que Yuvel es la que le ponen las animaciones, entonces no sé si también Yuvel las usa Pero bueno, si Yuvel las usa, entonces podría ser para la siguiente Crónicas de la Lista, la parte 3 Por el hecho de que la siguiente parte ahora sí ya es Yuvel Pero también quería mencionar que en las actualizaciones de los assets de hoy Vienen que actualizaron los assets tanto de Mokuba como de Aster Todos los assets de Mokuba y Aster han sido actualizados Y no nada más eso, sino que además actualizaron también algunas de las cartas de Arcana Force O sea, se hace para Sartorius Déjenme nada más encontrarlas Aquí están las cartas de PvP Y más arribita está, ahora sí, las cartas de Sartorius Entonces, muy probablemente el siguiente evento también tengan que ver algo con Sartorius No sabría decirles, porque está como que, oye, no, pues debería ser la parte 3 Pero están sacando a Hamon, tal vez puede ser la parte 1 Pero si están actualizando a Aster y a Sartorius, tal vez pueda ser la parte 2 otra vez Entonces, no sabría qué onda Y bueno, si se fijan, hasta arriba está el ahorcado y la fuerza Que creo que esas son cartas nuevas para Sartorius Se me hace que esas son las cartas que le van a poner para su siguiente evento Pero bueno, luego ahora sí continuamos Después de Hamon están dos nuevos objetos que se usarán para los Turboduelos Creo que aquí está mal traducido ¿Por qué? Porque luego dice El objeto se puede usar en Raid Duels Antes no sabíamos si estaba mal escrito eso de Raid Duels Pero ahorita ya estamos seguros de que está bien escrito Y es para el evento de Kapak Apu Que ya sabemos que va a ser en Raids Entonces está bien escrito Raid Duels No es un evento de Turboduelos ni nada de eso Porque si no diría Turboduelos No me acuerdo como se llamaban en inglés los Turboduelos Dice El objeto de Raid Duels te permite robar dos cartas en lugar de uno en cada drawface Y además hacer dos invocaciones de monstruos en lugar de uno Esto es porque Kapak Apu va a tener un montón de vida Aún no sabemos cómo va a ser implementado lo de Raid Yo supongo más que es como el duelómetro Que simplemente tú por tu propia cuenta haces algo Y luego se le envían esos puntos hacia tus amigos Y ya con eso se le hacen bonus de daño y bla 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 Y se va eliminando poco a poco Y bueno creo que eso de robar dos cartas y hacer doble invocación Creo que es muy importante también Para poderle hacer mucho más daño Lo dice el otro objeto es Inmediatamente haz que el inmortal terrestre aparezca Usando este objeto puedes hacer un Raid Duels una vez Eso me da a entender que lo más probable es que nada más podamos hacer al día Un duelo Y que luego de eso para poder volver a hacer otro duelo Necesitamos comprar este objeto Pero bueno habrá que esperar a ver cómo lo implementan Ya por lo menos aquí nos dan una pequeña pista de cómo va a ser Luego de eso tenemos nuevas fundas y tableros Uno es de llamas de la venganza Eso es para Kiryu Y lo otro es turboduelos Aquí nos van a entender que tal vez nos den otra forma de hacer turboduelos Ya que ya Katlas ya no va a volver a aparecer Entonces ya no tendríamos ese sistema turboduelos Tal vez para los Dark Signers Ahora les pongan esa química de turboduelos Pero bueno habrá que esperar Y los de llamas de la venganza obviamente es para el evento de Kiryu ya que salga También se han añadido nuevas habilidades Una es llamas de la venganza Y dice gana después del quinto draw phase Probablemente esta habilidad la obtenga Kapak Apu Precisamente para que no le puedas hacer tanto daño Para que no puedas hacerle stall Y que después de un rato le hagas daño cada turno cada turno cada turno Y así lo puedas vencer en un solo duelo Entonces para prevenir eso seguramente le pusieron esto De que ah si 5 duelos y ya lo que me hiciste daño eso es Luego tenemos ofrendas al inmortal Juega 2 tokens ceremoniales Luego añade un inmortal de la tierra a tu mano Ok eso obviamente es para que Kiryu lo use Y saque a su inmortal de la tierra más fácilmente Y lo otro es preparaciones para los Dark Synchros Juega materiales para un Dark Synchro Ahorita ya vimos que los Dark Synchros básicamente es igual que los Synchros O sea si lo pusieron exactamente igual No pusieron como que estrellas negativas o algo así Lo único es que tienen una animación diferente y ya Entonces si es que nos llegan a dar esta última habilidad de Dark Synchros Posiblemente se use para cualquier Synchro que sea de oscuridad Y bueno hasta ahí hubieran acabado las filtraciones Pero tenemos unos cambios de rareza Ya saben que normalmente no cubro estos cambios de rareza Pero las últimas cajas Las últimas cajas grandes precisamente Han sido con las cartas que han cambiado Así que creo que ya está siendo un patrón de Konami Entonces creo que ahora si ya es factible Por lo menos mencionarlo La primera vez que fue factible Fue con los monstruos Synchro que vinieron en los Six Samurais La segunda vez que fue factible Fue con la Rosa Negra Y precisamente ahí fue donde dije Oye la próxima caja grande va a ser Rosa Negra Y dicho y hecho fue la Rosa Negra Entonces ahora tenemos Cyber Dragones Se han cambiado las rarezas de alguna de las cartas de Cyber Dragones Además que en la lista incluyen soporte a Aliens Dex de agua Y los Infernity Además de también una carta de Synchron Y una carta de los Mecos Fantasmas Pero bueno como siempre les digo Estas rarezas están cambiando a cada rato Así que no crean que porque ahorita las ven UR Todas se vayan a quedar como UR Porque hay muchísimas UR También las N podrían cambiar a SR después Y así sucesivamente De hecho creo que el Vermillion era R Y cambió hasta UR Entonces ya con eso se dan una idea Y también otra cosa Es que posiblemente la mayoría vengan En la caja grande que sigue Pero también puede ser que algunas de estas Vengan en caja pequeña De hecho desde ahorita Me atrevo a decir que Lo más seguro es que el soporte de agua Sea de caja pequeña ¿Por qué? Porque el soporte de agua anterior Había sido puramente de caja grande De hecho creo que vas a necesitar Abrir Gaia Genesis Y hay cartas SR de ahí Entonces lo que es el Aqua Spirit Lo que es la D.Va Y lo que es el Poseidrat Junto con su Legendary Atlantiano Traidon Todos esos creo que van a ser de caja pequeña Incluyendo también al Synchron Y al Meco Fantasma Las demás cartas Infernity Alien Y Cyber Dragon Creo que si van a ser de caja grande Bueno Cyber Dragon porque es muy popular Van a querer venderlo como caja grande Aliens Aunque su soporte haya sido de caja grande Antes eran puras cartas R Prácticamente Nada más había una SR creo Así que pues es muy fácil sacarlo Se considera como si fuera una caja pequeña Entonces Si creo que venga en una caja grande Y por último Infernity Pues es algo nuevo Y seguramente la gente Lo va a querer también Entonces al igual que el Cyber Dragon Lo van a querer vender como caja grande Además Está exactamente A la par Con los eventos de Pegasus Que va a traer al Cyber Dragon Toon Y el evento de Kapak Apu Ahorita ya la tirada de Konami Es que Llegue soporte A diferentes arquetipos De diferentes formas Una que sea por parte de eventos Y otra que sea por parte de cajas O estructuras Esto lo hemos visto En las últimas estructuras precisamente Que nos han dado Por ejemplo Soporte Neos Y un evento nos dio también Soporte Neos Y también una caja nos dio Un poco de Soporte Neos Luego también nos regalaron Un poco de Red Ice Y una estructura de Red Ice Y luego La caja de Con soporte Red Ice Entonces Creo que Va más o menos la tirada Van a haber eventos Que nos van a dar Cyber Dragon Toon Y Infinities Y además La caja que nos va a dar Cyber Dragon Y también Infinities Pero bueno Empecemos a leer Todas estas cartas Voy a empezar Por las cartas Que creo que van a salir En la mini caja Porque creo que son las más próximas Y luego nos vamos A las que creo que van a ser De caja grande Entonces Primero Aqua Spirit Esta carta no puede ser Como cada modo normal O colocada Nada más puede ser Como cada modo especial Removiendo del juego Un monstruo de agua Desde tu cementerio Durante la Standby Face De tu oponente Puedes cambiar La posición de batalla De uno de tus monstruos Boca arriba Del oponente Este cambio No puede Digo Permanece Hasta el final Del turno Tu oponente No va a poder atacar Con ese monstruo Si lo pones En defensa Ok Un poco de soporte De agua Simplemente es una invocación Especial Para poder hacer Tus sincros Con el agua Luego tenemos Creo que es la más importante Deep Sea Diva Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes convocar Un monstruo De nivel 3 O menor Que sea Serpiente Marina Desde tu deck Esto de invocar Desde el deck Siempre es muy bueno Porque te acelera Y aparte tienes Otro monstruo extra Este es un monstruo Cantante Por lo tanto Aquí ya tendrías La posibilidad De hacer un monstruo De nivel desde 3 Hasta 5 Y no nada más eso Sino que Como mencioné antes En Gaia Genesis Hay soporte de agua Puedes sacar A la infantería No veo como se llama Ese es de monstruo De nivel 2 Y lo que hace Es que te permite Convocar A otro monstruo De agua De forma normal De nivel 4 para abajo Entonces ya con eso Puedes aumentar Tus niveles Y posiblemente Hacer un sincro Mucho más grande Y eso a partir De una sola carta Que sacaste en el campo Luego de eso Tenemos más soporte De agua Poseidra El dragón atlantiano Puedes sacrificar 3 monstruos De nivel 3 O menor Que sean de agua Convoca esta carta De monstruo especial De tu mano O cementerio Cuando lo haces Regresa todas las cartas De magia y trampa En el campo A la mano Y si lo haces Si 3 o más cartas Fueron regresadas A la mano Por este efecto Todos los monstruos De tu oponente Que controla actualmente Pierden 300 puntos De ataque Cada uno Bueno que creo que es Por cada una Por cada una que se regresa Luego también tenemos Al tritón Legendario atlantiano Y se puede sacrificar Esta carta Y un monstruo Serpiente marina Convoca de modo Especial A el anterior monstruo Que acabamos de ver El poseidra Desde tu mano O deck Todos los monstruos Que controla actualmente Tu oponente Pierden 300 de ataque Ok vale Lo único es que no gana La habilidad De regresar las cartas De magia y trampa Pero de ahí en fuera Ya pudiste convocar A esta cosa De poseidra Aparte de esas cartas Yo siento que también En la minicaja Fácilmente podrán Rellenarla con Steam sincron Que dice Durante el turno Durante la main phase Del oponente Después de que se resuelva Este efecto Puede ser un monstruo De sincronía Este es un efecto rápido Está decente Porque puede ser Una sincronía En el turno oponente Y el meco fantasma Lo que hace Es que puedes Desterrar esta carta De tu cementerio Inmediatamente Después de que se resuelva Convoca de modo normal Un monstruo Meco fantasma Desde tu mano Mientras controles A un token Esta carta no puede ser Estruida por batalla O por efectos Si esta carta Es enviada Al cementerio Puedes convocar De modo especial Un token Solamente puedes usar Este efecto Una vez por turno Ok Básicamente Lo único extra Que hace Aparte de lo De más mecos Es convocar De manera especial Al desterrar esta carta Del cementerio Entonces tiene un segundo uso Pero bueno Estas son las cartas Que yo creo Que van a salir En la mini caja Y ahora si Vámonos a las cartas Que serían De caja grande Primero La estrella De la caja Bueno la que Supondríamos Que es la estrella De la caja Cyber dragón Si tu oponente No controla monstruos Puedes convocar Esta carta De modo especial Desde tu mano Ok Muy buena Cyber dragón Twin dragon Necesitas a dos Cyber dragones Y nada más Puedes hacer Una invocación Por fusión Con los materiales Listados arriba Esta carta Puede hacer Un segundo ataque Durante cada una De tus battle phase Ok Straight forward Y luego tenemos El alien Ammonite Dice Cuando esta carta Es invocada De modo normal Puedes convocar De modo especial Un monstruo De nivel 4 O menor Alien Desde tu cementerio Destruyero Durante la end phase Ok Esta simplemente Es para hacer Sincro Ya que Pues bueno Es un monstruo Cantante De nivel 1 Y precisamente Casi todos los monstruos Que usamos Son de nivel 4 Y el sincro Que viene más abajito Es de nivel 5 Exactamente Entonces vas a usar A ese mismo way Más uno O más monstruos Que sean aliens Que no sean cantantes Entonces ahí tienes Perfecta sinergia Y dice Una vez por turno Puedes seleccionar Cualquier cantidad De cartas boca arriba De magia y trampa Regresa esos objetivos A la mano De sus dueños Y distribuye Contadores A Hacia los monstruos En el campo Igual al número De cartas regresadas Una vez por turno Puedes remover Dos contadores A De cualquier lado Del campo Destruye una carta De control de tu oponente Carta continua De magia Code 8 Ancient Ruins Cada vez que Un monstruo boca arriba Alien es destruido Coloca un contador A En esta carta Una vez por turno Puedes remover Dos contadores A De cualquier lado Del campo Convoca de modo especial Un monstruo alien Desde tu cementerio Ok Está bueno El hecho de que Puedas convocar De modo especial Del cementerio Pero pues también Este wey ya lo hace Entonces Se va a usar Tal vez si se use Para poder usar El efecto de este wey Simplemente Pero bueno Habrá que esperar Y luego La última de los aliens Es la que más me emociona Cuando convocas a un monstruo De modo normal Alien Puedes convocar de modo especial Esta carta Desde tu mano Si lo haces Coloca dos contadores A En un monstruo Que controle tu oponente Boca arriba Ya vas a tener contadores Nada más por haber convocado Un monstruo Y convocar esta carta De modo especial Es muy bueno eso Y ahora si Las cartas Infernity Infernity Dwarf Mientras no tengas Cartas en tu mano Durante la batalla Entre un monstruo Atacante Que controles Y un monstruo En posición de defensa Cuya defensa Sea menor Que el ataque Puede hacer daño De penetración Ok Vale Me Infernity Necromancer Cuando esta carta Es invocada De modo normal Es cambiada De posición de defensa Si no tienes cartas En tu mano Esta carta Gana el sin defecto Una vez por turno Puedes seleccionar Un monstruo Infernity En tu cementerio Excepto esta carta Y convocarlo De modo especial Ok Esta decente Porque puede estar Convocando de manera especial Y precisamente Como los Infernity Que es tener sin mano Que siempre vas a estar Descartando Así que está bien Luego tenemos Infernity Adventure Cuando un monstruo De controles Excepto este mismo Wey Es destruido por batalla Por un monstruo De tu oponente Y enviado al cementerio Mientras no controles Cartas en tu mano Puedes convocar Esta carta Desde tu cementerio En ese caso El nivel de este monstruo Es igual al nivel Del monstruo Destruido Ok Vale Para hacer un sincro Ya que este es un cantante Ok Y luego tenemos Por último Infernity Break Si no controla Las cartas En tu mano Selecciona Una carta Infernity En tu cementerio Y una carta Controla tu oponente Destierra El primer objetivo O sea tu carta Y destruye El segundo objetivo Vale Está descendo también Pero bueno Ahora si son Todas las cartas Que tenemos Por el momento Díganme ustedes Si están emocionados Por este nuevo Soporte Que se nos viene Bueno No sabemos exactamente Cuando nos va a venir Pero obviamente Se nos tiene que venir En algún punto ¿No? Esperemos que si sea Para la siguiente Caja grande Y esperemos Que algunas de estas También vengan ya En la siguiente Mini caja Déjenme en los comentarios Sus opiniones Por mi parte Eso será todo Muchas gracias Por ver este video Recuerden dejarle Like si les gustó No olviden Suscribirse al canal Si aún no lo han hecho Y también No olviden Compartir este video Con sus amigos Para mantenerlos Informados Nos vemos En la próxima Bye bye Chau